Aquí la padula, y ahí se viene, tiene una chance Esto lo ha reto, esto lo ha reto, esto lo ha reto Se viene El primero, el principio, el ronque, el primer gol del partido Y Fernando, esta jugada normalmente se está dejando 3 minutos más por jugar Solo le queda el arquero ¡Gooooool! Señoras y señores, el primer gol del partido en la pizarra Vamos a ver esa nota de vuelta a la repetición Es increíble con la fuerza que la pegó Quiero saber a qué velocidad iba esa pelota ¡El empate está! ¡Gooooool! Y esto señoras y señores, abre las puertas a un nuevo partido Una jugada complicada, pero este remate que lo hace ver tan sencillo ¡Qué bien que se desea! ¡Todavía con la pelota! ¡Mira dónde robaron la pelota! ¡Ahí va! ¡Gooooool! 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 ¡El corito! ¡La pizarra está igualada! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible Si no hubiera ido a presionar allá donde estuviera Muy arriba Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol Estos aficionados no quieren perder el partido Que es por ocasión del empate ¡Llegó el empate! ¡Gooooool! Acá Fernando creo que nadie pensaba que esa pelota terminaba en la red La marca muy encima, pero esta se volvió de manera que tiene el compromiso A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final ¡Desde ahí no falla! ¡Gooooool! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido este volado! Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada ¡Vaya el pedazo de partido Fernando! ¡Qué de sufrimiento eh! ¡Y ahí está el primer gol del partido! ¡Gooooool! 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 Fernando, decirle a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador ¡Que carrera ha pegado! ¡Lo ha dejado a todos! Ahí tiene Renato Tapia ¡Atento que se viene! ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue Toca al arquero y al palo ¡Gol! ¡Explican qué hacía la portería vacía! Del primer disparo viene el rebote Como no también el perro Qué bien que aprovechan la segunda oportunidad Ahí llega la ayuda Aquí la padula ¡Atento que se viene! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Primer gol y puede ser importantísimo! ¡Qué barbaridad! Fijate en la repetición, Fernando Era complicada la situación, pero... Aquí la padula ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia y el menú de Borito No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña ¿Qué te parece, Fernando, este gol? ¿Será el gol del consuelo? ¿O a lo mejor se espera un milagro? La tranquilidad de las tribunas Es lo más importante ¡Atento que se ve? ¡Gol! 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 Se ha abierto el marcador, señores, Colomso. La marca muy encima, pero este se revolvió de manera que tiene que festejar nada más. ¿Será que lo hace? ¡Gooooooool! Ronca con todo el partido, un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Sí, papá, ya. Fijate en la repetición, Fernando. Era complicada la situación, pero qué bien que lo hizo para marcar este golazo. La paciencia, están buscando el espacio. ¡Oh, acá con el extra, Donald! ¡Ahí se viene! ¡El primero del partido! Y vemos la jugada repetida, ¿eh? La finalización es impresionante. Fue para votar y al final definió como los dioses, ¿eh? Marcar el nombre de Pepe. ¡Ahí está! Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso. Y ahora demuestra por qué era peligroso. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente un jugador... No le pegó a la pelota y al final definió... ¡Ez, claro!